bienvenido chicos a un nuevo episodio de ganar fooddraft sin jugar en el episodio 3 y nada pues vamos a jugar un fooddraft a Facundo ha sido el ganador de esto si queréis ser ustedes el siguiente abajo en los comentarios a la descripción tendréis un tweet para dar retweet así que nada ir allí y dar retweet al tweet que pondré justo donde subo el vídeo y entre todos que den retweet pues yo elegiré uno así que nada solamente para aplicar los antiguos todos como veis tenemos aquí los resultados 40 50 21 y 42 he pasado bastante más del cuarto de final por ahora hemos conseguido conseguido pasar y el equipazo que estuviendo ahora que hicieron todo tipo pato y louis suele 25 que estamos probando lo por primera vez 2089 vamos a ver contra que nos enfrentamos dejamos de la y vamos para el partido bueno vamos a empezar el partido vamos a ver comienza el partido para gareth bale no está jugando bueno vamos a ver el usuario 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 pega bueno en la corner creo que al final con los gustos de la quitar el pelota siempre ha estado jugando pero bueno vamos a que un corno de volón para el nangolán no engolán que la pone pin izquierda no puede ojo ojo el barán cae al suelo bueno para suárez suárez selecciona Cuidado, sale, se ha mencionado, balón a la contra va Neymar, 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 Neymar De Gea al suelo, madre mía Madre mía, la que ha fallado Madre mía, la que ha fallado Venga ya, 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 ya por medio Y que balón para Luis Suárez Y el gol Va a sacar De Gea Pelotazo largo, balón a Cristiano al salto Lo gana Cristiano, balón para Suárez Suárez, viene la ingona Pelota arriba Suárez que controla Qué golazo de Luis Suárez Qué golazo de Luis Suárez Controla el pecho Y media tijera No ha sido una enganchada de tijera Pero, qué controla el pecho No sé si se ha llegado a votar Si no ha llegado a votar, si se ha llegado a votar Y qué golazo, madre mía Luis Suárez es una bestia Cristiano, mete de nuevo para Luis Ahí va el Uruguayo El Uruguayo Luis Suárez Mira, mira Luis Suárez Vete de nuevo para Cristiano Pegan, pues va El balón que ha rechafado Que le puede caer a Bale Se la lleva Bale Se la lleva Gareth Gareth se la lleva hacia arriba Gareth la pone No, 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 no Le va a la contra Le va a la contra de la semana Le va a la contra de Neymar Tiene un importante Neymar Neymar, Neymar, Neymar La hace un recorte Se va a devarar Bien al suelo ahora Bartrakar Bajar arriba Tocamos Luis Suárez Le va a la contra de Vidal Mirad arriba para Cristiano Se viene la presión de gol Vamos Cristiano Cristiano en cara Bicicleta Amaguetiro La pone atrás Llega Vidal Gol, 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 gol Gol Arturo Vidal 3 a 0 3 a 0 En minuto 33 33 33 de partido Esto pinta muy bien Colán por dentro para Suárez Suárez para Gareth Gareth Bale La parada de nuevo de Peter Zetsch Habitado el cuarto Vamos con Nengolán La ponemos Pues va Toti no puede Y da la gana Viene Suárez Y como no Rata-ta-ta Le damos al Star Vamos a ver Vamos a ver Esa bolita Parece que no Parece que no 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 hay tiros de cable 4 a 0 Pues va para Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Vente por dentro Para Cristiano Cristiano se la regala Posva y el quinto Ha sido un poco guarro Incluso yo creo que era mejor Tirar con Cristiano Pero visto Posva por detrás Llegamos Vamos a echársela Y gol de Posva 5 a 0 5 a 0 Vamos a ver si roba el Chava Ojo Ojo Le da al Star Le da al Star Y se vino tirada Se vino tirada De cable 5 a 0 Es que Estaba haciendo Un baño tremendo Y bueno Esta vez No hay en equipazo De la semana Pero hay jugadores top Siempre Así que nada Vamos a ver que sobre nos dan Reclamamos premios Esto que va todo bien Reclamamos premios Y Sobre oro Siempre van lo mismo Siempre van lo mismo Bueno Vamos a subir los sobres Y nosotros vamos a dejar Todo en el club Para que haga el chalo que quiera La tal derecho Es molinado Guardamos Y nada Pues espero que os haya gustado este vídeo Dejad vuestro like Suscribiros Si no os estáis para más episodios Que subiréis el sábado que viene Lo más seguro Os da dentro de los centros De Villa Podría ser Diego Costa Una forma que vale Mil monedas Los descarta a lo mejor Y nada Nos vamos a despedir Con este sobre Vamos a ver que nos toca O que nos toca el chaval Defensa del Rey Ahí está Medio 78 Cada banda Y Ezequiel Espero que os haya gustado el vídeo Pasadlo por los canales En la descripción Seguidme en Twitter Seguidme en Instagram Suscribíos al canal Dejad Ya que tendréis ahí Vídeos De este fin de semana Y nos vemos Mañana posiblemente En un roto Primera edición Y abajo En la descripción Tendréis el tip Para ver El tip para hacer El siguiente Es Que gane el fútbol Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós